Si se nos da otra oportunidad que nuestros cuerpos se puedan encontrar Ya me asegure de traerte el lugar donde tu y yo la pasemos bien Si se nos da otra oportunidad que nuestros cuerpos se puedan encontrar Ya me asegure de traerte el lugar donde tu y yo la pasemos bien Y ver el sol saliendo junto al amanecer Mientras la brisa acaricia en mis dedos yo te haré que agujer Y ver el sol saliendo junto al amanecer Mientras la brisa acaricia en mis dedos yo te haré que agujer Si tu no creces en el amor al igual que yo entonces lo haremos de alguna manera Si tu no creces en el amor al igual que yo pues la noche será pasajera Si tu no creces en el amor al igual que yo pues la noche será pasajera Estamos jugando con fuego, hey, hay que apagarlo sin miedo Si, el único testigo de esto será el amanecer Estamos jugando con fuego, hey, hay que apagarlo sin miedo Si, el único testigo de esto será el amanecer ¿Qué, qué? Momentito Si se nos da otra oportunidad Que nuestros cuerpos se puedan encontrar Ya me asegure de traerte un lugar Donde tú y yo la pasemos bien Si se nos da otra oportunidad Que nuestros cuerpos se puedan encontrar Ya me asegure de traerte un lugar Donde tú y yo la pasemos bien Y ver el sol saliendo junto al amanecer Mientras la brisa acaricia tus dedos Yo te haré mi mujer Y ver el sol saliendo junto al amanecer Mientras la brisa acaricia tus dedos Yo te haré mi mujer Si tú no creces en el amor Al igual que yo entonces lo haremos a tu manera Si tú no creces en el amor Al igual que yo pues la noche será pasajera Si tú no creces en el amor Al igual que yo entonces lo haremos a tu manera Si tú no creces en el amor Al igual que yo pues la noche será pasajera Estamos jugando con fuego Hey Hay que apagarlo sin miedo Si Que el único testigo Que el único testigo de esto será el amanecer Estamos jugando con fuego Hey Hay que apagarlo sin miedo Si Que el único testigo de esto será el amanecer Y ver el sol saliendo junto al amanecer Mientras la brisa acaricia tus dedos Yo te haré mi mujer Mientras la brisa acaricia tus dedos No olvides suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like Y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita Para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos